Audio Jungle Audio Jungle Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi mente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí Toda mi mente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila Si no es fuerte bailando y se baila Si no es fuerte bailando y se baila Hago música que entretiene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!